Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Te dije que tu producto había salido mal, ya no vivo allá. Te mandé la dirección, ¿vienes? X tu rímel y X tu dinero. Yo te dije desde un principio que me trajeras el producto que según te salió mal y todavía vivías aquí, yo te di una garantía de dos semanas y eso me lo dijiste después de cuántos meses. Y sí, al rato mando a mi esposo para que vaya por el dinero porque es un producto que yo ya pagué. Mándame tu ubicación para saber cómo llegar, por favor. Mándame tu ubicación por WhatsApp, por favor, porque por Messenger no se le puede compartir a mi esposo. En cuanto esté cerca, mi esposo te aviso. Yo M voy a las 5, regreso a las 7, M mandas mensaje. Sí, llegaría como a las 7, que regreses. Llega una hora a tu casa, te aviso cuando esté cerca. Restan $150 pesos, avísame si ya estás en tu casa. Necesito que me avises para que no dé la vuelta de embalde a mi esposo y le indiques en qué domicilio es. Espero no me dejes colgada como las veces pasadas si me contestes el mensaje. Sigo esperando respuesta. Te voy a mandar $100 pesos si quieres. Yo desde un principio te dije que no servía. Así que si quieres los $100 pesos, te los doy. Si no, pues ni modos. Y ponlo que quieras en mi biografía, me da lo mismo. Mándamelos. Espero la foto de la transferencia. No te los voy a mandar hoy. Entonces, ¿para qué me estás diciendo que vaya por el dinero? Eso me hubieras dicho desde un principio. Sí tengo el dinero, pero no tengo dónde depositarlo ahorita y no pienso salir a buscar. De verdad, qué mala onda que tú eres así cuando yo te di la confianza. Espero mañana puedas hacerme el depósito. Neta, quita la publicación o dile a todas las viejas motiteras que traes atrás de ti que no sean metiches. Te dije que mañana te mando tu dinero. Ahora yo no sé que estás chingando. No le debo a nadie y yo no quedo mal que nadie. Tus productos saben que desde un principio salieron mal y aún así te paje el desmaquillante. No sé dónde publicaste tus chingaderas, pero neta, si quieres que te paje, quítalas o no te deposito. De todos, la que sale perdiendo eres tú. XQ, aunque M manden mensaje o M critiquen, pues no conozco a la gente. Q anda de mi totera y M da igual. Ahí tú sabes. A ver, en primera me le bajas dos pinches rayitas. En segunda, a mí no me vas a condicionar. Tienes una deuda de 150, no de 100. En tercera, si quedas mal, eres una persona irresponsable, sin valores ni educación. Todavía de que tienes el error, te haces la ofendida y tan clara está mi educación que no necesito faltarte al respeto. Tú podrás borrar las publicaciones de tu biografía. Como mencionaste, te da igual lo que escriba. Yo soy libre de poner lo que quiera y exponer a gente irresponsable como tú. Y que tú no compres productos de calidad y que no tengas ni idea de cómo se usan ni la función que tengan es su problema. El desmaquillante es bifásico, lo cual quiere decir que se tiene que agitar para que se mezclen sus componentes y se active y después regresan a su forma original. Ahora, adquiriste un paquete que tenía una membresía, te mandaron un paquete de seis productos de los cuales te cambié dos maquillajes a tu tono. Cuando no debía hacerlo porque así compraste ese kit porta, que tenía un valor de $1,200 y solo pagaste $499 por ese kit. Y todavía te lo dejo en pagos porque no tenías dinero para pagarlo. Cada producto lo pagaste por debajo de valor real. Además, se te mandó capacitación, se te integró a un grupo de puros productos Mary Kay en el cual te explican el uso de los productos que no los quisiera ver. Es tu problema, así que te recomiendo darle fomento a la lectura o por lo menos ver videos en YouTube. Y por si fuera poco, ¿te atreves a insultar a mis amigos, clientes y familia y me dices que borre mis publicaciones? Pues, ¿qué te pasa? Me dices que la que sale perdiendo soy yo. Déjame decirte que estás mal porque yo sí soy una persona responsable con valores que respeta y valora el trabajo de los demás. Porque gracias a Dios tuve y tengo una excelente educación, donde me inculcaron a pagar hasta el más mínimo peso. Así que es la misma educación que les doy a mis hijos. Y qué lástima que tú como madre les des ese ejemplo a tus hijos. Y no te preocupes si no me quieres pagar, no lo hagas, te hace más falta el dinero a ti. Así que lo puedes hacer rollito y comértelo. Afortunadamente redes sociales es una plataforma muy grande. Al igual que YouTube, Instagram, Twitter. Pero no creo que tengas nada de eso. Ah no, sí, los productos Mary Kay son bien caros. Yo vendía. ¿Alguien quiere? Voy a empezar a vender otra vez. Pero no voy a fiar. Dando, dando, pajarito volando. Porque me quedaron a deber muchas personas.